Basto con una palabra, se apagaron mis sentidos Como por arte de magia, supe que eras todo lo que había querido Y ya no pude hacer nada, tú me hice en el lugar preciso Para cambiar mi vida de una vez sin previo aviso Y espero que tú también conserves los deseos de amanecer En mis brazos otra vez Pues tengo unas ganas locas de tocar tu cuerpo, de besar tu boca Quiero hacerte mía una noche detrás de otra Juro que siento en cada momento que paso a tu lado Se detiene el tiempo sobre tus peguillas Como si todo mi universo dependiera solo de ti Es que por ti yo puedo ser mejor de lo que fue ayer Por verte feliz mujer Necesito mucho de ti Es que por ti yo puedo ser mejor de lo que soñé Por tenerte a ti mujer Bailemos pegadito, pégate despacio Quiero probar sentir tu pelo lacio Y bailame lento así mujer Tranquila que aquí nadie nos va a ver Bailame, suéltate Acálamela y tú así yo quiero Afintado como si fuera bolero Bailame, suéltate Acálamela y tú así yo quiero Bien pegado como si fuera bolero Entrégate, mírame, bésame, muérdeme el cuello Apriétame, mami, ame lo que tú quieras Que más que estar contigo yo quisiera Pues tengo unas ganas locas de tocar tu cuerpo De besar tu boca Quiero hacerte mías De una noche detrás de otra Juro que siento que cada momento que paso a tu lado Se detiene el tiempo sobre tus vejillas Como si todo en mi universo Como si todo en mi universo Pues tengo unas ganas locas de tocar tu cuerpo De besar tu boca Quiero hacerte mías De una noche detrás de otra Juro que siento que cada momento que paso a tu lado Se detiene el tiempo sobre tus vejillas Como si todo en mi universo Cade a mí Cade a mí Cuejame Suena a mí Y a mí Dissellor Roe De alto Martina a mí Suena a mí Luis Oh baby Sonido Luis Sonido Pois Trots, Lanzai, Far, Blue Basto con una palabra, se apagaron mis sentidos Como por arte de magia, supe que eras todo lo que había querido Y ya no pude hacer nada, tú, disto en el lugar preciso Para cambiar mi vida de una vez sin previo aviso Y espero que tú también